Creo que una de las cosas que nos ha caracterizado es que seamos muy curiosos y siempre estamos como en las expos, a donde nos invitan ahí vamos. Y empezamos a incursionar en el tema de los alimentos y era algo de origen. Yo siempre traía la inquietud y decía, oye, pues vamos a buscar, vamos a explorar. Descubrimos en alguna expo materias primas a base de almendras y empezamos a meternos ahí y nos empezó a gustar. Desde que notamos que el producto podría ser un buen elemento dentro del mundo de las bebidas, realmente quisimos hacer algo diferente. Todas las bebidas que actualmente encuentras en el mercado son pasteurizadas, son líquidas. Y dijimos, bueno, queremos hacer algo que sea totalmente diferente a esto. Muchas pruebas de laboratorio casi fueron a prueba y error para empezar a balancear la misma cuestión de los polvos, a balancear la estabilidad, el sabor, que eso es un diferenciador muy importante en el producto, aparte del sabor y con buenas partes nutrimentales. Entonces empezamos a hacer, digamos, como una cartita Santa Claus del producto, decir, bueno, quiero que contenga esto, que contenga esto, que sí sea una bebida funcional, que tenga muy buen sabor, que tenga buena apariencia. Cuidar toda esa experiencia del usuario del mismo producto. Desde que lo abres, cómo se ve el polvo. Si lo pruebas a una cucharada, que tenga un sabor bueno el producto. Justo cuando entramos en la incubadora, decíamos, bueno, pero nosotros nos llevamos al financiamiento, nosotros decíamos, sí, ok. Pero no era lo que nos interesaba el capital, ¿no? Nos interesaba más la experiencia, la incubación, el terminar nuestro plan de negocios, saber si bien vamos o regresamos, el conocer también gente como nosotros que estoy emprendiendo, porque en realidad sí te cambia la vida. Yo creo que hasta ese entonces nosotros confirmamos que estábamos por el camino de crear una empresa, ¿no? Lo que nos ayudó fue a estructurar un poco más lo que ya estábamos haciendo, ¿no? El conocer más a fondo temas legales, el conocer más a fondo temas de inocuidad, ¿no? En la parte alimentaria, el cuidar todo eso, porque ese es un plus de tu venta. O sea, si en algún momento por el otro cuidamos hasta el detalle, a través de lo que conocimos con FUMEC, cuidar el detalle inclusive en dónde vamos a producir y que con la tranquilidad de que un cliente puede ir a, o podemos llevarlo a la planta y decir, mira, aquí se produce nuestro producto y estos son los estándares de calidad. Lanzamos una prueba piloto primero. O sea, una prueba piloto, estamos hablando de que producimos una tonelada de 300 de producto, que fue la primera que nos dio un poco hacer los protocolos de producción. Digamos que cuando hicimos esta prueba piloto fue, fue un poco testear, darnos el lujo de probar, de experimentar con los canales de venta, de saber cuál era nuestro cliente perfecto, la manera de comercializar, encontrar las oportunidades. Esos son problemas felices. Realmente cuando nosotros decidimos los proveedores, decidimos las plantas de fabricación, realmente siempre nos fijamos en la parte de escalabilidad, la parte de crecimiento que pudiéramos tener. Entonces esa parte no nos tiene preocupados, sino más bien ocupados en el sentido de que bueno, hemos estado abriendo los puntos de venta de manera, digamos, lo más precavidos posible, para que no se vaya a disparar de alguna u otra manera y nos crezca la demanda y que no podamos, vaya a decir que surtir en tiempo y forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!